Hola Latinoamérica, yo soy Carlos Santo Domingo y quiero compartir con ustedes este tema que se llama Disfruta la vida, el Caribe colombiano para ustedes. Disfruta la vida, todo a su medida, recuerda que el tiempo llega y no avisa y despiertas y no sabes qué pasó. No desesperes cuando algo no llegue, recuerda que la paciencia es una virtud de los sabios y ahí estás tú. Y piensa con la cabeza y acepta que con los pies en el suelo te irá mucho mejor. No te condenes, no te subestimes, tu ánimo a subir necesitas y sigues y empieza a bailar esta canción. Oh 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 oh. La 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 la. El dinero viene y va, como las del mar. No es difícil de encontrar, se puede arreglar, pero la esencia de tu alma no tiene valor. Entrega tu amor, no esperes nada a cambio Recuerda que hay leyes que vienen del más alto a ti Regresa lo que hagas en cada acción Y piensa con la cabeza y acepta Que con los pies en el suelo te irá mucho mejor Entrega tu amor, no esperes nada a cambio Recuerda que hay leyes que vienen del más alto a ti Regresa lo que hagas en cada acción